En esta ocasión les vamos a llevar las marcas de los valeros. No compren valeros que sean de marcas patito o de marcas de baja calidad. No puedo dar los nombres de las que son las masas valero que sean de baja calidad. Lo que sí les puedo mencionar es que elijan de preferencia las que sean las mejores. No por la economía, no que sean económicas por ahorros unos pesos. Después le va a salir más caro, como en este caso tenemos nosotros este valero. Este maso valero. Miren, salió completamente dañada. Estas ya habíamos trabajado. Las llevamos al torno para que las extrajeran. Pero una vez que nosotros las montamos, en este caso fue una urba en la que estábamos trabajando. Completamente dañado, miren. El juego que tiene acá, el juego axial. Cuando nosotros movíamos la rueda para checar que estuviera bien el valero, vimos que tenía movimiento. No zumbaba, pero tenía movimiento. Y después cuando lo desmontamos, miren. Estaba completamente dañada la masa. El valerito, aquí está, está dañado, miren. Entonces, por querer ahorrarnos a veces unos pesos, suelen salir fallosos lo que son los más a valero. Entonces, les recomendamos que cuando vayan a trabajar en sus unidades, les metan calidad FAC, que son recomendables. En este caso Nissan, que es en original, en Wicca, en James, en Roo, que también no sale mal. Entonces, de preferencia, utilicen buenas marcas para que no tengan que trabajar doble y después tengan que validar garantía. Si no tienen torno, volver a pagar al del torno, porque no es problema de una instalación, sino que más bien es la baja calidad con la que salió. Porque una vez que ya te habíamos instalado nosotros, pues nos encontramos con el problema de que no servía nuestra masa a valero. Entonces, como sugerencia, es mejor hacer un buen gasto, invertirle. Al final de cuentas, es por la seguridad de nosotros mismos, no por querer ahorrarnos unos pesitos. Nos va a salir más caro el caldo que las albóndidas. Espero que les sirva este tip. Ya les mencionamos algunas marcas. También hay marcas como TMK, PFI, NSB, que no salen mal. Son buenas marcas, salen bien, funcionan bien, no han funcionado, no hemos tenido problemas. Nada más ahorita el detalle que tuvimos, bueno, ni hablar. Pero de preferencia hay que comprar valeros de marcas buenas, de buena calidad, para no trabajar doble. Porque al final de cuentas, pues pierdes tiempo, el cliente se molesta. Nosotros no somos los que creamos este tipo de masa a valero. No los construimos, entonces también dependemos de lo que los proveedores nos otorguen. Y algunas veces, como en este caso, que nos tocó hablar de perder, pues ni modos. Tenemos que volver a trabajar y en este caso, pues no puedes volver a cobrar el entorno, sino que lo tienes que absorber tú. Son una de las partes de las garantías que das a los clientes para que también estén contentos. Obviamente, pues les pegases un tiempo si ellos están trabajando, pero hay que evitar a toda costa esto. Espero que les sirva este tip. Si no hay dudas, comentarios, sugerencias, lo que les haya pasado o sucedido, sean bienvenidos para todos los suscriptores, para todos los que siguen este canal, canales de mecánica. A todos nos sirve y las experiencias que ustedes nos aporten, engrandecen nuestro canal. Nos vemos. Saludos. Bye.